El deporte no tiene nada que ver con la política y es muy fundamental que los atletas de todos los países puedan confraternizar con los otros y es muy bueno nada que hablar de la política, simplemente el deporte es algo aparte. When it comes down to it, sports is, it gets rid of all that, it's a peaceful thing, it's not political, it's not one government and another government, it's a Cuban athlete versus a USA athlete, we're down here to compete in one of the greatest sports in the world. . . . . . Prepara la tensión 97 kilogramos.